Baila No sabías cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Por el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Que vuelvas a insistir Tal vez me pongas nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé En el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no preguntes más Después de ti Amor De nadie Mejor nadie No te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me pongas nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé No te olvidé En el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien No me preguntes más Después de ti Bien ¿Qué va? Así es mi historia Ya no es importante si no valoraste lo que soy